El reporte oficial de salud pública a través de la dirección epidemiológica registra un promedio de 334 casos en las últimas dos semanas. Hemos estado trabajando permanentemente a nivel nacional para evitar, orientar sobre la prevención, sobre la promoción y la educación para la salud en sentido general. Pero fundamentalmente en estos momentos que tenemos estos casos de dengue. Sin embargo, en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral se ha estabilizado el número de enfermos que ha ingresado al centro. Estamos viendo más o menos una situación de estabilización del problema. Ya no estamos con la cantidad de casos que estábamos viendo hace unos días. Y eso puede ser una indicación de que hay una, digamos, estabilización de los casos. Eso es algo que uno lo observa y que lo estamos viendo ya desde la semana pasada. La sala de dengue del hospital registra unos 20 casos siendo tratados. Teníamos un día interno para dos. Vinimos aquí el sábado en la noche. Aquí íbamos a tener tres días. Ella ha mejorado mucho porque aquí le encontraron también neumonía. Llegó con signo de alarma. Tenía la fiebre en 40, estaba mal. No se podía estar sentado ni parado ni de ninguna forma. Pero cuando le ingresaron, después le pusieron el suelo y las cosas. Ya está mejor, gracias a Dios, ya le van a dar de alta. Miguel Martínez, Informativo Usted, Antillas.